Los primeros inconvenientes que tuvimos al inicio del torneo ha sido muy maduro y ha afrontado esa adversidad. Ya hemos aprovechado la oportunidad para mejorar y creo que en los resultados se ha notado. Y es un equipo ahora que casi no anota, pero ahora ya comenzó a afinarse Jorge Mario Ortiz para si se gana el gol de él. Y allá atrás, pues que nos contaras también cómo está la incrustación de Poblete, uno de los tres argentinos. Porque creo que te acostumbraste bastante a Jorge Argumaniz, que ya había anclado ahí prácticamente el jugador mexicano en Aurora. Sí, pues como te repito, realmente hay bastantes compañeros que sumaron al equipo que con los que no se había trabajado. Creo que especialmente Poblete es un jugador que tiene muchas características que lo hacen ser un jugador fuerte, un jugador ágil mentalmente. Realmente sabe jugar con la pelota muy rápido y creo que ha hecho una buena pareja con Jairo Soriano ahí atrás. Nos hemos hecho fuertes como grupo y se ha notado en los últimos partidos. Como lo decís, llevamos cuatro jornadas sin que nos hagan gol y creo que eso es positivo para el grupo principalmente, para lo que estamos buscando. Y eso le genera mucha confianza a la gente de adelante también, que en cualquier momento pueden anotar. Hablando de eso de anotar, llegó Caballero, pero llegó tarde en el sentido que fue la última contratación y es, digamos, de la trilogía argentina delantero, el único que no ha tenido mucha participación, o sea, no ha tenido mucha participación. Pero de lo que le has visto en entrenamientos y en lo poco que ha jugado, ¿crees que va a ser un complemento a Jorge Mario Ortiz y que pueda ser una pareja muy productiva? Sí, claramente es un jugador muy bueno, la verdad es que es muy técnico, tiene muy buen jugador aéreo también, creo que es de características similares al Flaco Ortiz. Lastimosamente, como lo decís, él se sumó ya a lo último de la pretemporada y por ahí le está pasando factura a esa situación, pero es una persona que cuando le ha tocado entrar ha ayudado bastante al equipo, ha buscado la manera de tratar de anotar. Lastimosamente no se le ha dado, pero es una persona que ha sumado bastante al grupo con su experiencia fuera del país y lo hemos tomado de una buena manera nosotros, la verdad somos un grupo bastante bueno, que no importa quién juegue, estamos todos para apoyarnos y creo que eso se refleja dentro de la cancha. Hablando de eso, de similitud del juego con el Flaco, ¿cuál ha sido la fórmula de dispositivo de Daniel Orlando Berta? ¿Juega con dos puntas o juega como ahora se estila, un punta y dos por afuera? Esto porque si los dos tienen características similares, no sé si van a estar juntos muy seguido. Sí, realmente el profe Daniel no ha repetido un esquema durante el campeonato, siempre va acomodando en base a lo que nosotros buscamos y en base a lo que ofrece el rival también. Es un técnico que analiza mucho al rival y por ahí el cuadro que probablemente más ha utilizado en ciertos lapsos de partidos es el 4-3-3. Sí, pues ahí sí habría margen de acomodar justamente a Caballero teniendo con Ortiz, si juega Caballero se mueve un poco a las puntas porque es más hombre de área directo, aparte de las características que mencionaste del propio Caballero tener buen juego agrio cuando se levantan, por ejemplo, centros. Importante, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención aparte de esa adaptación a circunstancias para establecer el esquema por parte del manejo que Berta arrancó los aves de sacar al equipo de Petapa por lo que eran las condiciones ya no de la gramía sintética sino del caucho prácticamente y mudarse a Matitlán? ¿Cómo se ha sentido el grupo y en lo particular Javier Romero ahí en el Guillermo Eslogin a la hora de ser local? Realmente lo tomamos de buena manera, creo que desde el punto de vista de todos el estadio Javier Romero es un estadio que está en muy buenas condiciones sabíamos que en relación a lo que el profe estaba buscando el campo que mejor se adaptaba por las dimensiones y todo era ese estadio y creo que nosotros lo hemos tomado de una buena manera como te decía, el grupo es un grupo, a pesar de que tiene bastante gente joven es un grupo que ha madurado mucho en los últimos partidos ha tomado mejores decisiones y creo que lo más importante es la unión que tenemos que es lo que nos ha sacado adelante de esas adversidades que te mencionaba al inicio del torneo ¿Cómo calificaste a esta altura cuando ya se han disputado media docena de juegos del total de nueve para hacer el recorrido con todos los rivales? El grupo, no sé si te sorprende, a mí sí, que cambió técnico y mira cómo anda esta juventud biblioteca que fue capaz de meterle cuatro a San Benito ayer y todos sabemos de la solidez por cómo está configurado el equipo de la U que fue el primer rival pero en sí el resto, ya viste que ya salió un técnico en el caso de Tatangelo por la goliza de Heredia de 5-0 ante Mitlano Sí, realmente el grupo no es un grupo fácil cada partido tiene su nivel de complejidad realmente nosotros, como te repito, nos enfocamos también en lo que tiene el rival buscamos la manera de contrarrestar lo que ellos pueden ofrecer pero el grupo ha sido muy maduro en afrontar cada partido realmente esta semana pudimos sacar un resultado el miércoles allá en Asunción Mita un partido complicado que se nos fue poniendo difícil cada vez más realmente mi clan tiene jugadores con mucha experiencia que tratan la manera de buscar siempre ser protagonistas y creo que nosotros lo afrontamos de una buena manera con la dinámica que tenemos en el medio con la puntería que hemos logrado tener en los últimos partidos y creo que esas cosas que hemos ido afinando poco a poco nos han hecho estar en los lugares de arriba ahorita viene una jornada bastante difícil enfrentamos a Pinalteca y vamos buscando acá los tres puntos hacernos fuerte en casa y tratar de sumar afuera también sí, ese es como se dice el partido porque es un duelo directo contra el que está ahí uno de los dos que está en punta y ya después ya no faltará mucho para tener la revancha contra la formación de universidad en el Guillermo Longin porque el partido fue en el estadio del Trebon para concluir la charla Javier importante, mencionaste lo del mediocampo, etc. ahí hay otro argentino ¿cuál es tu análisis sobre el aporte de Orozco? No, realmente es un jugador que ya tiene experiencia en la liga ya había jugado en equipos acá en primera división obviamente en el otro grupo y ya es un jugador que ya sabe a qué se juega realmente es un jugador bastante aguerrido muy técnico también un jugador que le da mucha dinámica al mediocampo un jugador que trata de marcar diferencia teniendo la pelota y creo que eso ha sido importante para el grupo también de que la gente que se unió, los extranjeros han tomado el reto de una buena manera y han aportado su granito de arena para que hoy el grupo sea un buen grupo y que estemos peleando por estar en los puestos de arriba Bueno, y realmente ojalá que vengan, me contaban ahí yo creo que lo sabes de plano fines de semana como este el equipo mayor, el que Integras ganó el equipo del especial ganó también en la U el equipo de tercera división goleó a Linces 4-1 así que fue un fin de semana redondo para las tres representaciones aburinegras Sí, gracias a Dios, como le decís pues sí estábamos al tanto de cada uno de los resultados realmente creo que es el trabajo que se ha venido haciendo se cambiaron un poco las maneras de trabajar acá en el club se mejoraron muchas cosas y creo que poco a poco va dando sus frutos todo el esfuerzo que está haciendo toda la gente involucrada dentro del club creo que es tiempo de que nosotros dentro de la cancha demostremos que también tenemos la capacidad creo que ellos están haciendo su parte como junta directiva y dentro de la cancha nosotros como jugadores incluida tercera y la categoría especial pues debemos de demostrar el por qué estamos en este club que es uno de los más grandes de Guatemala Javier Romero, entonces con ustedes pues lo último si es algo movidito dependiendo de dónde se reside aquello de tener que trasladarse a entrenar hasta el Mariscal Zavala y luego la movilización que se de plano la hacen en bus cada vez que toca en casa contra Amatitlán en Amatitlán Sí, es un poco corrido la verdad como lo decís hay que salir con varias horas de anticipación pero al que le gusta este deporte al que le gusta ser protagonista en esto pues obviamente toma estas cosas como parte de lo que se trabaja realmente la oportunidad de estar en este club no sea todos los días y hay que aprovecharla hay que disfrutar esta profesión también porque es corta entonces cada detalle suma para lo que uno quiere en los objetivos a corto, mediano y largo plazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!